Hola de nuevo gente del mundo, aquí el Virri en la cuarta parte, si en la cuarta parte de la batalla final de Dragon Age Origins, he hecho algunas cumplecitas, algunas actualizaciones, me cambié de arma por supuesto para tener las runas y aquí seguimos. This won't take long. Gracias por ver el video. Siempre tengo que recordar nombres Hurlok, los armariados y Genlok el Brujito. Ya se como hacen esto. Ah no, si este es un pícaro. No, si este es un pícaro. Si, si es un pícaro. ¡Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Oh! ¡Debe de haber uno que se pueda abrir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están muy sospechosos ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ahora veamos ¿Qué es lo que bloquean tanto ahí? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es que crucé sin que me...? ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡No hay que irme! ¡No hay que irme! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Que para que ton Que para que ton Tan rápido llegué al tejado 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 Ya se vinieron los monches, necesito enanimes, venden a mi ¡Suscríbete al canal! 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 Esperate un minuto, ya lo acabé, pero ¿Quién? Eso, monta el toro. Encima el dragón. Adiós. 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 Creo que vais a necesitar mi ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé dónde está, pero la encontraré. Pensaba que estuvieras contando. No es suficiente para ti, supongo. No me imagino que será fácil encontrarla si no quiere. En cualquier momento, puedo ver a Arleeman me dando ese look. Más cosas de reina, supongo. No puedo esperar. Y si no tengo la oportunidad de algún otro momento... Gracias. Para todo. Lo sé, pero ahora soy rey. Y eso significa que las cosas cambiaran. Creo que veremos. Y que lo digas. Normalmente llamaría eso gravado. Pero parece que tu confianza es merecida. Dime algo. ¿Es Alistair siempre... ...como así? Ah, es un buen hombre. Pero será un buen rey. No. 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 Es alistair. No. 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 Tienes razón acerca de la mayoría de la gente. ¿Cómo? ¿Cómo? Supongo que eso es cierto. Tienes razón. ¿Qué te pasó, Ferbu? ¿Cómo? 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 Aquí estamos. El héroe conquistador ha ganado el día. Y ahora él toma su bala y salta la escala. Un buen final. ¿Y el héroe se lleva a Lachke? No lo sé. No he leído esa parte, ¿no? Tienes que decirme. Si es lista, se quedará cerca. Si es lista, se quedará cerca. ¿Sabes? No puedo ayudar ahora, pero pienso en mi visión. El Héroe me envió para ayudarte. Y mira lo que hiciste. Es un marido. Es realmente. Enhorabuena. Parece divertido. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No puedo no ver? ¿Cómo? Je lo supo. ¿Qué? ¿No puedo parecer? Yo soy un guardia gris, nos dedicamos a eso. Piense en lo que ha pasado. Ah, you are no doubt correct. It is my imagination, I am sure. But here I am rambling on. I shall let you get back to your celebration warden. Enjoy it while you can. The hero of Ferelden. My, my. How does it feel? Se les, se les podría haber ocurrido un hombre mejor. Alistair's idea, I understand. Which should explain much. But it's not so bad, is it? A Blight defeated with the other nations barely becoming aware. Who could ask for better? No lo hice yo solo. I don't think many heroes ever do. I'm glad not to be on the receiving end of all this attention myself. I say, let the young have their fame. Not that I've gone without notice. Irving asked me to take over as First Enchanter. But I don't wish to go back. Not after all this. Instead, I've decided to travel. Shale has expressed a desire to go to Devinter to look into a way to regain her mortality. And I will join her. I understand you are remaining in Denerim. So we will likely see each other a great deal. I look forward to it. For now, I imagine the hero of Ferelden still has much to do. Good luck. I will be relieved when all this pomp and ceremony is done. Such events are perfect opportunities for assassins, after all. I can't help but expect the cross to appear at any moment. Which would be a welcome break, mind you. Do you think the birds will come to you? Eventually. With Taliesin dead, it may take them time to figure out what has happened. But they are like the tides. Predictable. You know, it does occur to me that staying in one place is only going to invite the crows to find me that much quicker. While fun, that might eventually get complicated. You said earlier that you are planning on remaining here. Is that true? That's what I said, yes. Hmm. And if I said I was thinking of moving on, seeing the sights, meeting new people, and killing a few. You can stay if you want. Then let the crows bring it on. I can mock them while you crush their skulls. Well then, since I am sticking around, I suppose we'll have plenty of time to speak later, yes? So go on and get paraded about. It's fun to watch. Don't worry. I'll keep an eye on you and make sure no one gets a clear shot. Not without paying me a great deal of coin, anyhow. They call you Hero. I have not heard it used before, but I think I understand the intent. The Arishak on occasion has declared a Kunari to be Kunor-on-vel, one who serves as an example to others. Such examples are always made after their death, however. A death in service to the Kun. A living Kunor-on-vel would be too proud. I would argue, had you not ended a blight. For such an accomplishment, there may be allowances. What the human custom has in common with our own is that the declaration of a Kunor-on-vel is a cause for much celebration. It is one of few occasions when the Kunari are permitted to engage in revelry. There is imbibing of spirits, public chanting, meditations abandoned. It is madness. It is... interesting. It can take days for the Ben Hasrath to restore order. There may even be executions. I suppose I should tell you. I have decided to return to my people. Well, your quest is done. And thus so is my reason for accompanying you. It will be a long trip. Yes. I suspect Parvolin will not look the same as it once did. My views have changed a little. It must be said. You found my sword and gave me a chance to restore my honor. I owe you a great debt. And you also helped me. It has been fine. It has. That one of the paths, a foreigner, would become known as Kadhan to me. Unthinkable. But here it is. Perhaps I shall see you again one day. Until then, may you always find the path you seek. Farewell, Kadhan. You must know. More than it is. Humans have a better taste for spirits than I thought. The... the ale here is actually good. Or somewhere ale. It tastes like dirt in comparison. Probably because they put dirt in it. Hmm. Go figure. ¿Eso significa que te quedas aquí? Eh, por ahora. Me han llamado a un surfacer de casa, pero estoy acostumbrado a ese gran cielo ahí. Y me parece que podría mirar a Felsey de nuevo y ver a dónde va. ¿Qué optimismo no pareces tú? Eh, bueno, ¿sabes a mí? He, 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 I'm all about the cheery romantic optimism. Ah, well, enough babbling. That pot-bellied son of a whore Tegan said I'd pass out before drinking an entire barrel of pickle juice. I aim to prove him wrong. It's been good traveling with you, Warden. Don't get lost in the shuffle now. Are you ready, my lord? The crowds outside are getting restless. Right. I'll take you there now. Follow me. My lord. Do you rise in the shuffle now? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te gustó el video no se te olvide darle un me gusta y comentar. También suscribite a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos.